La reflexión seria de este programa tiene como responsable al Padre Rolando. Hoy es un día especial, hoy es un día especial, porque nos preparamos ya para la fiesta de San Luisito, San Luis, Rey de Francia. Tengo muchas cosas de San Luis, ¿no? Y hay una carta al hijo que es fantástica, fantástica, al hijo mayor, ¿no es cierto? Al hijo mayor, sucesor del trono de él. Pero antes que eso, le quiero decir que estuvo recién una sobrina mía de ahí de Buenos Aires, con una cuñada, con una prima de resistencia, que la trajo. Bueno, hay que ver lo contenta que está de la vida. Son familias españolas, vienen de España, vienen de Rusia, vienen de distintos lugares. Entonces, qué lindo, qué lindo. Qué bueno que es la familia cuando andan bien y cuando las cosas andan bien, porque de lo contrario la familia no. Fíjense una cosa, hay más actitudes, de actitudes, de acercamiento, de armonía, que no son de la familia, que los mismos que son de la familia. Pasa siempre eso. ¿Y por qué? Y porque por la empatía, por la empatía o simpatía, lo que se da o lo que no se ve. En fin. Con respecto a San Luis, San Luis IX, cuando va a la guillotina un sucesor de él, le dice, hijo de San Luis, hijo de la nieto, descendiente de San Luis, ya no, este, sube al cielo que está prometido para ti y para los que son justos. Con la revolución francesa. Pero San Luis, es una cosa que hoy en día no entenderíamos con nuestra mentalidad actual. San Luis murió luchando, luchando por la fe. Y luchó tanto que armó unas cruzadas organizadas también por la Santa Sede y fue a pelear a los lugares sagrados para recuperarlos por la fuerza. Y ahí se agarró una peste y se murió cuando volvía. Pero hoy en día no concebimos un santo guerrero. Por eso decimos que San Luisito es muy protector de los que luchan, ¿no? Luisito decimos, ¿por qué? Porque era chico cuando llegó la sucesión. Se casó con Blanca de Castilla. O era hijo de Blanca de Castilla. No sé. Por ahí Beata es de Castilla y León.